Modo fang en la hora. ¡Aaah! ¡Generation! Sonic Generation es un muy buen juego para empezar con Sonic. Sí, sí. O sea, yo he oído a mucha gente decir pero es que te lo spoilea todo, no sé qué. No te spoilea nada, te lo presenta. En verdad no es spoileo. A ver, sinceramente, es un juego de aniversario hecho para la gente que ya la sabía. Pero si te has interesado justo en este momento la verdad es que no es que te spoilee nada. De hecho, te hace un resumen de todo lo que ha pasado. No me parece nada malo. Bueno, tampoco te hace el resumen, ¿eh? O sea, no te dice ha pasado esto, esto y esto. No, te dice hay estos personajes, son un poco así. Estos son los personajes, estas son algunas fases. Claro, son esos. Es que, por ejemplo, no te spoileas porque te enseña algunos niveles pero no te enseña. Exacto. Es que no te enseña todos los niveles. Tú entras a Crisis City y no piensas ah, esto es de 200 años en el futuro que todo se ha ido a la caca porque Sonic es lo semilla de... Eso no, no te lo agradezco. Pero a eso es a lo que me refiero. No me refiero a que te hace un resumen de uy, esto pasa, no. Sino que esto ha pasado y como que te da una cierta curiosidad, ¿sabes? O sea, eso. No te da contexto. ¿Te apetece ir a por más? ¿Te apetece ver cómo han llegado ahí? Es genial. Esa es una de las cosas buenas que tiene Sonic y Generations. Es que es maravilloso el Generations. Es de las pocas cosas que... Modo Funk en la hora... ¡Aaah! Generations. ¡Es de las pocas cosas que... ¡Vinemos todos! ...y en el video de hoy. La saga Bans es mucho mejor que Sonic 4 PS1. Eso no es un poco de opinión, pero bueno. Es una... Es una... Es una... Oye, yo estoy contigo. De hecho, a mí un poco de opinión sería que me gustan más los Sonic 4 que los Advance. Bueno, quitando el primero, porque el primero es precioso. Yo es que... Los Advance son geniales, o sea... Los Advance no la no. Mira, los Advance es que... A mí Advance es como... A mí me... Me echan un poco para atrás, la verdad, ¿eh? Pero los estoy jugando ahora en directos y... Lo estoy pasando bien jugándolos en directos. Lo está haciendo interesante, la verdad. Yo con los Advance tengo... Eso de que... El primero me... Que cada uno me gusta menos. El primero me encanta, el segundo ya no me gusta mucho y el tercero ya no me gusta nada. Eso lo entiendo. En SEGA oficialmente les importa hacer a Sonic. Si eso les gusta, a Sonic Clásico como mucho. La realidad... Yo creo que no es que les guste, sino que es lo que más llama. Es que dicen... ¡Hostia, esto les ha morado! ¡Vamos a hacer más! ¡Venga! Es que es eso. Mira, el problema es que mucho nos quejamos de Sonic Clásico. Pero la verdad es que Sonic Clásico es lo que... También lo que más llama. Ya lo mismo, llámate. Mira. A ver. La cosa es que la presencia que tiene Sonic Clásico ahora mismo es nuestra culpa. Por eso, a ver, como empresa yo lo veo bien. En plan, si esto es lo que llama y esto es lo que me van a pagar por esto, más que por un moderno, pues saco un clásico. Lo que pasa es que ya nos han petado a clásicos y estamos como... ¿Dónde está el moderno? Exacto. Lo tienen estudiado. Lo tienen estudiado. Lo tienen estudiado. Van a matar más alfa que lo que otras cosas, ¿sabes? Sí, aunque sinceramente últimamente yo veo que sí que les importa Sonic bastante. O sea, si no, no estarían con algo tan activo. En el anillo de 2020, el render este que se paró nuevo fue como... ¡Ay, Dios mío! Es genial. Y luego, por ejemplo, Chao in Space... Es como... ¡Ay, Dios mío! Mira. Eso sí, por ejemplo. Eh, eh, que la película de Sonic, el Sonic que aparece, es el moderno. Realmente. Es el moderno con unos toquecitos y ya está. Es el moderno, pero con... A ver, es el moderno. Moderno... Life Action. Sí. Es básicamente lo mismo. O sea, tiene lo del ojo que cambia. Que ya no es uno ni ojo. Y ya está, realmente. O sea, el otro es adaptado a la... La estética real, pero ya está. A mí es que el Sonic de la peli me recuerda, pues, a Sonic en el capítulo de Oki que yo. En plan, es el moderno, pero veo que hace más referencias al clásico que al moderno. Ya, y se tiene ruso. Sí, es el clásico, el Sonic de la peli. Tiene pose de Smash. No. Creo que también... Exacto, exacto. Tiene pose de Smash y tiene alguna otra. No, pero lo que pasa es que... Ya, pero en momentos hace la animación esa de cuando está en el borde de... Ya, pero a ver, tiene un poco de cara, ¿sabes? O sea, el espindas también. Hasta en Sonic Boom salió lo del borde. A ver, lo que digo, que todo lo que se le reconoce de Sonic, la mayoría es cosas del clásico. Así que es normal que pongan eso, porque ponen una referencia del Sonic moderno y la verdad es que casi nadie lo pilla. A menos que seas un fan que está ahí mirando cosas. Claro, en cambio la de más gente que vean a un Sonic pues haciéndola lo que sea que habéis dicho ahora, que no me he enterado, del Sonic clásico, pues es como más... Es más fácil pillarlo, ¿sabes? Sí, hay cosas que se pillan fácil por la notación. Claro. Porque es muy característico del personaje desde tiempos inmemoriales. Exacto. En cambio, si pones algo moderno, pues no lo pillan mucho. O como Sonic en Romper Ralph, que es el moderno y todas las imágenes que hace son del clásico. O sea, todas. Yo sí, lo de estar esperando ahí, por ejemplo. Y lo de perderlo. Pero tiene sentido, porque así me rompe a Ralph, es que hay que quererle. Es que es super rico. En Ralph 1, por ejemplo, tiene el arcade del Sonic The Fighter, creo. Sí. O la otra, vale. Y luego en los créditos... Ahí tiene bastante sentido que tengan las animaciones del clásico, porque es como que sí que te ponen lo que es la animación en la película del Sonic moderno, pero en sí está en un arcade. O sea, entonces... Pero a ver, hay arcade desde el moderno. Tú y yo lo hemos probado juntos. Ya lo sé, pero me refiero... A ver, estamos en Romper Ralph, tío. Ahí en Romper Ralph estamos hablando de píxeles más que nada. O sea... Así que pues ya está. ¿Podrían haber metido un modelo del Sonic clásico? Acababa de salir Generations. Mega mix de cosas. Sonic y ya está. Aunque... ¿Te imaginas que hubieran puesto el clásico con la voz de Roger? No, no le hubieran puesto. Sonic Forces es el juego con la jugabilidad Boost mejor equilibrada de todos los existentes y eso hace que se aprecie más el juego. Junto al villano principal, su trasfondo en la historia y el avatar customizable. Uff. A ver... En equilibrio sí que creo que es el mejor. Equilibrio hay, pero... O sea... Sí, sí. Pero es que el ahorro con muy aliento. A ver... Con el de Generations y el de Unleashed, así que... Más equilibrado. Tirado para abajo. Luego del Boost, que me vais a odiar todos, porque también es un popular opinión. Creo que es lo que vas a decir. Pues se diga. Sí, creo que lo sabes. Se viene. Que mi Boost, o sea, el que me parece más bonito, que es como el más feo para todos, es el de Colors. Ese no es lo que pensaba que me vas a decir. ¡Vaya! Para mí sí, es que es como súper multicolor. Es bonito. Es bonito. Pero qué dolor. A ver, para mí eso es bonito, ¿sabes cuándo? Cuando estás dentro del agua. No, pero a ver, yo te digo que para mí es bonito, pero no digo que sea el mejor. Pero es que a la mayoría de gente es como... Uff, pero que... Es que es muy multicolor, que infantil, no sé qué. A ver, para mí no es el favorito, pero la verdad es que a mí me gusta. ¿Sabes cuál es el problema con ese Boost? A mí me gusta. Mira, a mí me gusta que sea multicolor, pero el problema es que tiene como demasiado, no sé, si aire, que lo hace más blanco. Y no se aprecian tanto los colores, ¿sabes? Me hubiera gustado. A mí me gusta más que sea azul, azul. A mí me gusta mucho el Boost, cómo se ve el Boost de Forces. A mí el Boost de Forces, la verdad que el Boost de Forces a mí me recuerda a Sonic X un poco cuando Sonic corre a la guerra. Pues es prácticamente igual que en Sonic X. Diría que podría ser perfectamente. Lo que sí he de decir del Boost de Sonic Forces es que el Boost aéreo es muy bueno. Lo adoro, tío. O sea, en Generations y Unleashed es simplemente un impulso y se te acabó. ¡A volar! De hecho, igual por eso me gusta más la jugada de Boost en Forces, en lo que es Generations. Es que sí, porque en Generations tiene equilibrio en lo que a Plataformeo y Boost se refiere. Pero el problema para mí es que el Plataformeo es súper lento en Generations. En Forces es como tienes el Plataformeo, pero como tienes el salto del Boost, te puedes saltar el Plataformeo y seguir perraneando. Y por eso me gusta más. Y si tienes con Supersonic, puedes volar por los niveles, literalmente. Dios, no me recuerdo de volar. Mira, Supersonic en Generations me duele el moderno. Es como, no me hagáis esto. A mí me duelen ambos. Yo decía Supersonic en Forces. En Forces puedes volar por el nivel y va bien, pero en Generations lo odio. Se te acaban los links en 3 segundos. Sí, sí, por eso, por eso. Es como, ¿para qué? Para qué lo hacéis. Y no sirve de nada. 0 veces lo he utilizado en partes que no fueran 2D. Yo lo sé una vez para lo de probarlo y ya está. Hay un mod del Generations que a mí de pequeño me encantaba, que era el Supersonic de normal y cuando tienes las esmeraldas te haces shipper, pero no pierdes los rings al volar. Y eso me encantó. Para disfrutar el Supersonic de Generations debes tener como 200 anillos. Sí, te queda corto. Pero aún así se te acaba rápido, yo creo, ¿eh? Sí, sí, no te va a cansar para todo el nivel. Dios, me encantó una de arriba, esperadme. Esto, esto... Bueno, esta la de Tori. Esto lo leí el otro día. A mí me encanta la corrección de Popular Opinia. Por eso, por eso, por eso. A ver, sinceramente, para mí esto de Popular es por lo de sin ofender si ves este vídeo, Sergi, cariño. Es cuando dice el vídeo ese, ¿por qué no me gusta Sonic Colors? ¿Por qué salir ese vídeo? Y todo el mundo ya está en plan de, sí, es verdad, Sonic Colors es un mal juego. Realmente es basura, lo que pasa es que, como Sonic, pues tiene problemas. No, ya lo explico después. No, más que problemas, es como que no tiene la esencia de Sonic del todo. Pero aparte de no tener una esencia, es que lo comparan con todo. O sea, no hay ninguna comparación en la que Sonic Colors salga ganando, por lo menos en la mayoría. Es que es ese problema, de que si me comparas el Sonic Colors, pues yo qué sé, con Unleashed y con otros mejores. Pues entonces es como, bueno, vale, Sonic Colors es caca, pero a ver. Bueno, sí, solo sí que tiene valor, o sea, pero pasas bien. A ver, corre. Sí, la verdad es que es entretenido, ¿sabes? Es que es para eso. Hay que pensar que el último juego que vino antes de este fue, creo que, sin contar Free Riders, fue Sonic y Black Knight. Y la gente, como tal, el control no le gustó mucho, fue mejor que el de Secretaries. No, pero tío, es que si te das cuenta, es que cada vez que sale uno, es como, es caca. Y es verdad lo que decían antes, de sale uno, es caca, pero sale otro y es como, ah, no, esto es peor y esto es mejor. Esto ha pasado también mucho en el fandom de Zelda, que sale un juego nuevo, el anterior es malo, y luego sale otro nuevo. Claro, es que, eso es mi problema, porque yo... Cuando salió Breath of the Wild, la verdad es que todo lo demás... Hombre, yo con Skyward es dividido. ¿Dónde se explica hoy? Es que Skyward es que yo... Quien tenga que defender eso, vamos hoy. No, pero por ejemplo, yo cuando entré a lo que es el fandom y todo eso, a Black Knight la tenían como uno de los peores, sinceramente. O sea, yo por lo menos en el momento en que yo entré y en la gente que yo vi, era como, es que Sonic Black Knight no sé qué, no sé cuánto. Y es como, y a mí era de mis favoritos, y hace poco es cuando han empezado otra vez, bueno, yo lo he escuchado de, Black Knight es un juego super wow, y no sé qué, y me he quedado en plan, pero si hace un par de años decís que estaba a la altura de Colors, o sea, no lo entiendo. Y mira que a mí Black Knight siempre me ha encantado, y la verdad es que cuando lo rejue hace poco, ya se volvió de mis favoritos, porque me encanta Black Knight. A mí es que la historia de Black Knight, uff, me encanta demasiado. Siguiendo con lo que decía de lo que vi en el anterior, después de Black Knight, uff, vino Sonic Colors, que era como un regreso a la Fórmula Boost de Unleashed, y para muchos decían que era más refinada. No, a ver, para mí no, pero la gente decía que no estaba el Werehog, que eso como que lastraba un poco el gameplay de Unleashed, y que los Wii's fueron inofensivos y tal, eso es lo que he visto en la mayoría de reviews. A ver, las trabas, sí, pero dentro de lo que cabe, te daba una nueva jugabilidad, y quieras que no, se te hacía entretenida algunas peleas. Es que mira, la cosa es que yo creo que la gente... Para mí el Werehog es entretenido cuando me pones sus habilidades, porque cuando lo tienes de primeras no puedes hacer nada. Claro, o sea, das dos puños y ya está, pero con jugar un poco, mira, yo en una hora conseguí un montón de habilidades ya, que... O sea, el otro día que estaba jugando, que ya era como que estaba sintiendo algo guay, ¿sabes? No una hora, de pasarme un nivel y ya estaba. No sé, tío. ¿Te da cosas? Pero al principio, pero es que cuando desbloqueas más habilidades y puedes hacer más combos, se vuelves súper divertido. Y lo bueno es que... ¿Sabes el de el taladro con el Werehog? Con el juego, o sea... Genial. Como decía, puedes desbloquear las habilidades en cualquier punto, o sea, en plan, matas unos cuantos enemigos, consigues un nivel de experiencia, te lo pones al Werehog y ya te desbloqueas un nuevo movimiento que puedes utilizar al instante. O te vas a un nivel de Sony V1, coges un montón de rings, vas a la tienda, compras un montón de chili dogs y engordas a Sony. No, mira, había un truco, había un truco que era con el vendedor este ambulante, Wentos, que vendía, no solamente eso, te vendía algo y tú solo podías revender más caro y así conseguías tener un pinado. Ah, grande. Qué bueno. Así fue como le puedes subir todo al nivel máximo. En una hora ya tienes todo al máximo. Estabas estafando, pero cruelmente. Era necesario tener que subir los niveles de Sony al máximo para el propio V. Al menos en la parte que tengo empecé en algo, yo hice el bug este en Chunan para tener rings infinitos. Y luego voy a la tienda y compro 99 chili dogs. Cuando los termino todos me compro otros 99 chili dogs. Claro, pero... Así es más lento porque simplemente tienes que revender todo. Sonic Lost World es el mejor juego moderno de Sonic de la década. Solo quizá detrás de Generations. Mira, quizá, quizá. Es que... Me parece... Es cuestión de gustos. A ver. Sí, sí, sí. Quitamos... Sí, sí, mucho. Si cuando no es de la década, quitamos a MIS, entonces te digo que sí. No, no, de la década del 2010 al 2019, tí. A mí, sinceramente, los World... Objetivamente para mí. A ver, a mí, sinceramente, los World es como que... El de 3DS me gustó. Pero el otro, o sea, el de las demás plataformas, es como que lo veo muy vacío, muy seco para mí, vamos. Que veo que a un montón de gente le gusta a Sonic Lost World y también está como, uh, es de los mejores, mejor puntuado, lo que sea. Pero es que yo, sinceramente, disfruto más... Bueno, la mayoría disfruto más en 3DS, pero lo que pasa es que este lo veo vacío. O sea, para mí no me parece del todo... A ver, yo últimamente... Igual también es que... Lost World yo he disfrutado más con los mods que hacen los fans de meter otro tipo de escenarios en el cual es como... El escenario es más amplio y... Porque en el Lost World original desaprovechan bastante las habilidades de Sonic en plan... Mucho, pero... Ya, y luego ver los mapas que hacen los fans... Sí, yo solo con jugar Windy Valley... Windy Valley del Adventure... O sea, Windy Valley del... Sí, ese es el del Adventure. Sí. Vale, solo con jugar ese con el Lost World... Ya fue como... Y lo que se podía hacer con este gameplay... Es que es muy divertido el Lost World, o sea, a la hora de jugarlo es muy muy divertido. Lo que pasó es que a lo mejor el diseño de los niveles no te mola que sea tan... El diseño tubular, con los hexágonos... Es que... Exacto. Yo he notado que... Y a lo mejor ese escenario no lo aprovecha. O sea, no aprovecha las habilidades de Sonic. Yo supongo que por eso te diría que... Yo supongo que por eso te diría que... Yo supongo que por eso te diría que el mejor nivel oficial que tienen Lost World es el de Zelda, la verdad. Porque no es nivel... ¡Oh! Dios mío, ese es buenísimo y no lo tengo en PC. ¡No lo tengo en PC! ¡Ya! Es que el PC no puede estar... Ya lo sé, pero... Nintendo, por favor. Pero... Nintendo, por favor. Pero... Nintendo, por favor. Algún fan, traete el mapa a PC. De verdad, chillándoos cuando pienso. El mapa de Zelda creo que es el mejor. Es peño. Es que es eso. No tiene formato de tubo. Es Hyrule. Exacto. Bueno... La segunda parte sí que tiene el formato de tubo, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Pero al principio cuando estás ahí o tal... En la parte de Hyrule tiene... Sí, sí, te deja explorar un montón y es genial. El juego... En plan... El diseño de nivel es lo peor del juego, porque la jugabilidad de Sonic es muy entretenida. Y he notado que... Cada mundo tiene como cuatro niveles. Creo que era... El primer nivel es el nivel completo. Es como lo más que vas a ver. El segundo nivel es uno 2D. El tercero es algo raro. Y el cuarto es el jefe que tiene unas cuantas cosas, pero... El primer nivel es el que cuenta. Luego la excepción es el último mundo, pero... Pero aparte de eso sí. Ya, me lo estoy jugando y por eso digo que... Yo ya me había visto gameplays y tal. Así que yo en sí ya lo veía vacío y hay algo que no me llamaba. Y de hecho se lo he dicho muchas veces a Skoddy de que nunca me ha convencido Lost World y que siempre que he estado en rebaja era como no sé si comprármelo porque... No me llama del todo porque siempre lo veo vacío. Y cuando lo he probado ha sido como... Está bien, pero yo creo que lo que me echa para atrás en sí es como... Yo creo que más desde mi punto de vista es la estética del nivel. No me gusta. Probablemente. Es que la estética de los niveles de Lost World... Claro, es distinto, pero yo no me quejo como en su momento que se quejaba. En plan, es muy Mario. Yo no lo veo como malo, pero no me gusta. Ya está. A mí lo único que tiene de Mario Lost World es el tema de cómo están programados en tema de los niveles. Empiezas en un nivel verde, que sí, es como un green seal, pero también empiezas mucho en los bosques. Luego te vas a una cueva, que eso también es muy Mario. Lo que me parece muy Mario son todo muy las plataformas, así más... ¿Cómo se diría esto? ¿Como un rectángulo? ¿Coloridas? No. Rectángulo, pero en plan fluffy. No fluffy, sino un rectángulo redondido. Ah, dices, las rueditas. Blandito. Claro, blandito. Es que es eso. Y me lo imagino tan blandito, tan Mario. Claro, es que Sonic es una saga así... Y pues no me pega. Me choca. Vamos, que tú pegas una patada al suelo y rebotas. Cuando tú piensas en Sonic, piensas en algo ahí guay, algo ahí edgy más o menos. No, a ver, yo no digo edgy porque los colores son... No, edgy no. Es por utilizar una palabra más o menos... No, sí, 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 pero me refiero, o sea, de que los colores en sí, que sean llamativos, no me molestan. Digo, de que todo se vea tan... no infantil, sino tan... como suavizado, ¿sabes? Vale, sí, sí. Suavizado todo. Suave. Te entiendo totalmente. Claro, tan suave. La bola de nieve era una condena. La bola de nieve, mira, yo no sé qué pensar de ese nivel. ¡Una condena, te digo! Ahora, ahora que, no sé, como estamos hablando de los Word, me gusta mucho la música. La música sí que está chula. Está bastante bien. Pero la de Frozen Factory, Frozen Factory... Yo en Navidad la tenía puesta en repetición. La música a mí es como... depende del nivel, pero generalmente yo lo siento. La banda sobre los Word me es muy genérica. Algo que creo de los Word es que... Esto que estamos diciendo del diseño de niveles muy tubular es un camino extraño. Creo que Hidden World se podría haber aprovechado para hacer niveles abiertos en vez de ponerte... que sí con el Tornado, que sí con lo de los Cubos, que sí con lo de los Pac-Mans. El último tan horrible. De hecho, recuerdo que Lost World ya tenía algunas partes, quizás no muchas, que no eran muy tubulares realmente. Sí. Pero el problema que yo vi en esos niveles era lo de que... Eso es cierto. Era en un pasillo prácticamente. Sí. No te enseñabas apenas exploración. Lo que tiene Lost World es que puedes hacerlo de... Mantienes el Spindash, lo sueltas y lo vuelves a mantener rápido... Y no para nunca ese Spindash infinito. Sí, el Drone Dash. Es maravilloso. Modificado. No sé, yo adoro aprovechar esa habilidad, pero creo... Sí. Chicos, creo que... Ahora mismo tenemos muchísimo, muchísimo grabado. Tengo una hora y diez minutos de audio. Madre... O sea, repito, tengo una hora y diez minutos de audio. Chicos, chicos, tengo cero minutos restantes en la cámara, vale, chicos. Vamos a acabar aquí. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. No sé, como no puedo despedirnos aún, no. Haced un grito general y ya está. Comenzar. Suscribiros. Adiós. Venga. Bye. Bye, bye, chicos. Muchas gracias. Nos vemos.